y muy buenas a todos si estás aquí porque no sé mi canal la jopilola el día de hoy les vengo a tener un nuevo vídeo sobre el ofro este se llama ofro, ofroestina japonesa la verdad que yo no voy a leer más por mis experiencias y cómo se toma en sí el valentina porque ya sé que en otros países es distinto, de hecho hace tiempo que no tomaba un baño en tina entonces les voy a ir explicando más o menos de cómo es no sé si se vea, es algo así por dentro, sí este, lo cosito que el agua está rosada porque le he metido una sal en el baño lo cual le huele rosado y yo les voy a ir explicando un poco cómo es el proceso de tomar ofro en sí aquí en Japón en sí aquí en los japoneses la mayoría toma ofro en invierno, también en verano pero ya no se estila tanto, sobre todo los jóvenes ya no estilamos tanto a tomar ofro en verano ya que hace mucho calor pero normalmente se estila a tomar todos los días ofro les voy a explicar más o menos cómo es tiene muchas cosas positivas tomar un baño en una temperatura bastante alta no alta, sino bastante media ya que te ayuda en primer lugar a relajarte, que es lo principal y hace que tu circulación sea mejor y aparte las partes duras de tu cuerpo las ablanda lo cual es como te expoya lo cual también es muy bueno yo les voy a explicar más o menos cómo yo tomo el ofro y cómo normalmente se toma aquí que es este, primero lo que tienes que hacer es ducharte te duchas normal, te enjabonas y luego te duchas normal y con tu cuerpo limpio es que te metes a la tina muchas personas me preguntan sobre si es como que tienes que meterte dentro de la tina y comenzarte a duchar no, no es como en Perú porque en Perú sí he visto que hay tinas pero he visto que la gente se ducha dentro de la tina y no, no, aquí en Japón es distinto sino tú te duchas afuera, tienes una ducha aparte que aquí está mi ducha aparte por ahí está mi ducha aparte, se ve por ahí está mi ducha aparte la ducha es aparte y luego tú te metes a la tina normalmente el agua se comparte ¿cómo es esto de que el agua se comparte? es que tú, por ejemplo, primero normalmente en Japón es como que viene el papá se mete, se da un duchazo o sea, se ducha bien, se jabona y todo y luego de eso se mete a la tina se mete a la tina y este... y quedamos treinta minutos o una hora más o menos dentro de la tina y luego sale luego viene la mamá y se ducha y con el mismo agua ya que hay muchas formas de regular la temperatura del agua este... va y se mete en esa agua lo cual mucha gente muchas personas del extranjero dicen que es bastante antigénico lo cual no lo es ya que te estás metiendo con tu cuerpo limpio a la tina lo cual sí, si no tienes costumbre como que al inicio te va a parecer como que un poco sucio quizás lo cual no lo es no es para nada sucio chicos entonces sí, es cuestión de costumbre por ejemplo yo sí en mi casa solamente yo soy la única que se mete a la tina mi papá no entonces soy la única que usa a decir la tina a mí me gusta mucho estar en la tina porque siento que aparte de que mejora bastante mi sueño por el hecho de que después de la tina me da bastante sueño entonces puedo como que relajarme me ayuda me ayuda sobre todo a mi alergia yo tengo una alergia que se llama nervatitis la tópica lo cual el doctor me recomendó mucho estar en una tina ya que después de bañarnos nosotros normalmente nos duchamos nos lavamos la cabeza nos enjabonamos y todo y luego de eso salimos salimos de la ducha lo cual no es muy bueno ni recomendable ya que nosotros nos quedamos con el detergente no sé cómo decirlo con los con los detergentes que no hemos no hemos podido como que enjuagar bien no nos podemos enjuagar perfectamente pero en cambio si tú te metes en la tina vas a poder enjuagarte de todos los detergentes de los jabones de las espumas no sé cómo decirlo lo cual daña tu piel entonces ese es un como un secreto en sí que las japonesas mantienen que tienen por eso se podría decir también que tienen una piel bonita ya que se meten bastante a la tina y se remojan varios minutos o horas yo por ejemplo me remojo más o menos una hora máximo y no mucho ni menos porque menos es como que no tiene significado y mucho es porque te da mareos lo que pasa es que se te puede bajar la presión porque como estás con un agua muy alta al salir de la tina lo que hace es que te dé mareos te da mareos porque el cambio de temperatura creo que es muy brusco la verdad no lo sé pero a mí sí me da mareos cuando salgo de la tina y pues mira como que mareos pero sí esto es bastante cultural aquí en Japón en invierno se dice que más de de dos personas una entra a la tina diariamente y es muy normal se utiliza bastante la tina en Japón y hasta ahora es una cultura que sí ha evolucionado porque ahora hay como que bastantes formas de hay bastantes formas de poder divertirse dentro de la tina yo por ejemplo yo soy de las personas que meten su celular dentro de la tina y lo meto obvio con un film para que no se moje el celular en sí lo cual muchas personas lo hacen y es súper normal cuando eres más chiquito normalmente tus papás se meten contigo y eso es como que como que ayuda a que la comunicación fluya más lo cual en Japón es muy difícil entonces los niños normalmente se meten a la tina con sus papás y ahí como que comentan cómo te fue hoy qué hiciste cómo 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 la pasaste entonces ayuda que también el enlace familiar se pueda como que se pueda ampliar no sé cómo decirlo no me encuentro una palabra clave pero sí la tina ayuda para muchas cosas y es bastante buena para la salud no le veo muchas cosas negativas pero no soy doctora ni nada pero yo creo que solamente he escuchado cosas positivas más en Japón lo que sí es bastante relajante se lo recomiendo a mucha gente lo cual es muy difícil conseguirlo en otras partes del mundo como en Latinoamérica ya que no todas las casas tienen tina mi casa no tenía tina entonces no era accesible poder entrar también que en Japón no era que todo el mundo podía entrar a la tina sino antiguamente la gente que tenía como que una posición bastante buena podía meterse a una tina o sea estamos hablando ya de hace siglos lo cual tenemos esa tradición de meternos a la tina y sentirnos como que relajados y calmados y es algo que sí es bastante bueno para la salud la verdad que yo honestamente a veces me meto a la tina y me encanta usar sales de baños hay muchos tipos de sales de baños de hecho hay muchas marcas de tipos de sales de baños lo cual es mi preferida ahora ahora no he ido a mi tina preferida de sales de baños pero vamos a estar viendo y voy a estar subiendo en mi Instagram los tipos de sales de baños que le meto a mi tina porque yo sí soy como que muy me encanta meterle sales de baños a mis tinas estas sales de baños hay un montón de tipos de hecho hay sales de baños que te indican que son para dolores musculares que son para 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 cansancio y hay muchos tipos de dolores y son muy bonitos y son muy buenos este es un sale de baños simple solamente es para mejorar la si me lo recuerdo es para mejorar un poco la presión me lo compré más por el olor porque es un olor bastante agradable para mí y creo que es bastante bueno sé que mucha gente me pregunta también si es normal meterse al ofuro ofuro es ofuro es lo que tienes en casa y onsen es lo que hay afuera en otros lugares en sí les voy a poner imágenes para que se hagan una idea lo siento no encuentro palabras adecuadas para las cosas pero el onsen por ejemplo en Japón no es como que sé que hay muchas personas como que le tienen un poco de rechazo a meterse en una tina con personas desconocidas pero aquí en Japón es como que bastante normal y se hace bastante seguido lo cual también ayuda a conversar por ejemplo cuando estuve con mi hermana en un hotel de Okinawa fuimos a fuimos a meternos al onsen y nos metíamos con las personas y nos bañábamos con las personas normal y era para nosotros como que súper normal e incluso las viejitas que estaban a nuestro costado como que nos comenzaban a hablar en plan de y así todo desnudo como que comenzábamos a hablar y es como que súper normal y súper comunicativo como que la gente se huele un poco más comunicativa dentro de los baños sí aunque no lo crean sí es como hacer sobremesa cuando estás en la cocina es lo mismo es así de bueno así que yo la verdad amo la tina me meto a veces con mi hermana ya no tanto pero hace tiempo sí lo hacíamos nos metíamos juntas a la tina y conversábamos y todo eso y es bastante bueno también con mamá también con mi hermana y es como que normal lo cual sí a veces no es muy bueno para las personas que quizás sufren de una presión un poco baja ya que te baja bastante la presión pero sí aparte de eso es muy buena la tina y yo estoy muy feliz cada vez que vengo a Japón lo primero que hago es llenar mi ófuro y meterme a la tina porque es lo que más extraña de Japón es una de las cosas que más extraña porque aparte que sientes que te estás como que yo creo que tu baño no te sientes tan completo si no te has metido a la tina al menos una hora o 30 minutos para mí en la temperatura en sí las tinas que utilizamos en casa no son de temperaturas tan altas lo cual sí lo puedes poner de temperatura alta pero lo cual no se estila tanto pero por ejemplo en lugares como los onsen voy a poner más o menos qué temperatura tiene un onsen para que se hagan la idea el agua que yo me metí ahorita tiene 42 grados yo lo he puesto en 42 grados lo cual es bastante un poquito alto para hacer tina así diaria pero a mí me gusta con agua bastante caliente entonces sí eso es como ya depende de la persona sí hay una temperatura como ideal lo cual yo no la respeto pero pero sí hay una temperatura ideal para que no se hagan una idea por si quieres tomar un baño así tipo japonés lo que sí tienes que hacer es ducharte primero que es lo esencial porque esta agua que tú tienes normalmente lo va a utilizar otra persona de tu familia entonces es normal tienes que bañarte y meterte la tina es un método de relajo y pues nada chicos si te gustó este video no te olvides de like compartir suscribirte subo videos casi todos los días no subo videos pero casi todas las semanas subo videos así que no te olvides de suscribirte compartir y no te olvides si ya en mis redes sociales tengo Instagram donde subo bastantes stories últimamente tratas de bastantes stories de cosas que hago aquí en Japón y tengo Facebook donde me puedes ver a mi etapa gaming donde subo contenido gaming casi todos los días hago directo así que no te olvides de seguirme en Facebook también y Twitter donde voy a comenzar a utilizar Twitter no sé hasta ahora utilicé Twitter pero voy a aprender a utilizar Twitter y pues nada chicos ojalá que te haya gustado este video no te olvides de like compartir suscribirte y pues nada nos vemos en un próximo video o streaming bye bye chau chau